¿Qué es el Evangelio de Jesús? Y fíjense, la acusación tanto para Jesús como para los sacerdotes hoy en día es la misma. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Y la respuesta sigue siendo la misma. En efecto, sólo Dios perdona los pecados. Pero Jesús tenía el poder de perdonar los pecados porque, como dice la Carta a los Hebreos, capítulo 4 y 5, donde se habla del sacerdocio, que Jesús es el sumo sacerdote. Y de hecho, de ese sumo sacerdocio salimos los sacerdotes. Jesús constituye el nuevo sacerdocio. Y allá en Juan 20 es cuando a estos apóstoles les da el poder, en efecto, de perdonar los pecados. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados. A los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Dice también Hebreos, la definición en cierto sentido del sacerdote, el sacerdote es tomado de entre los hombres, constituido en favor de los hombres, en las cosas que a Dios se refieren. El sacerdote, entonces, todo lo que hace, lo hace en nombre de Dios. Cuando perdona, perdona en nombre de Dios, no en su nombre propio, en nombre de Dios. Cuando consagra, consagra en nombre de Dios. Cuando bendice, bendice en nombre de Dios. Esa es la potestad del sacerdote, en nombre de Dios. Y ese es el texto que hoy vemos, este escándalo de los fariseos cuando Jesús dice, Tus pecados te son perdonados. Es Dios el que perdona. No hay motivos por el cual escandalizarse. Me llama la atención que este paralítico, paralítico a quien sana, le dice, Levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. ¿Qué significa esto? Lo envía a su realidad, lo envía a su contexto, a su casa, para que dé testimonio. Yo me imagino que este paralítico hubiera querido seguir cerca de Jesús. Hubiera querido seguir aprendiendo, disfrutando. Se sintió bien seguramente después de ser curado. Y sin embargo, Jesús le dice, vete a tu casa, toma tu camilla y vete. ¿Qué significa esto? Muchas veces podemos sentirnos muy bien con Jesús. Podemos sentirnos a gusto en la iglesia, en el grupo en el que persevero. Puedo querer estar solo ahí. Pero ¿qué me dice Dios? Vete a tu casa. Las circunstancias no han cambiado. El que ha cambiado eres tú. Ahora estás sano. Ahora eres una persona nueva. Ve y da testimonio a tu familia, a tu realidad, a tu entorno, a tu mundo. Ve y da testimonio de eso que Dios ha hecho en tu vida. Los cristianos que entran a la iglesia no cambian el mundo. Son los cristianos que salen de la iglesia y llevan a Jesús en su corazón los que pueden cambiar el mundo. Da testimonio de Dios en tu familia, en tu comunidad, en tu trabajo. Ahí comienza la transformación. Que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San. Y por favor, recen por mí.